Hola, hola, yo soy Tria y sean bienvenidos a un nuevo video Y si esta es la primera vez que me des, invito a que te suscribas a la patacita y a las partes de este canal ¿Ves? ¿Y cómo están? ¿Cómo se encuentran? La verdad es que estoy muy contenta Y en el día de hoy me van a acompañar a... Voy a hacer como un mini vlog de mi día Porque ayer cumplí años pero básicamente lo voy a celebrar hoy Pues en estos momentos ahorita me voy a trabajar, me está cogiendo tarde Pero más luego me van a hacer las pestañas Y después me va a ir a la peluquería y hacerme un cambio Pero también va a haber la revelación, el embarazo de mi hermana Lo iba a grabar diferente, pero ella se adelantó y lo quise hacer hoy Entonces voy a tratar de grabar una parte porque yo voy a estar en el salón Mientras ellas van a estar haciendo la decoración y demás Va a ser algo pequeño, pero estoy muy contenta y emocionada por saber que es Y básicamente también les voy a grabar la reacción porque nadie sabe que me lo voy a cortar de esta manera Y fuera de eso, mi mamá se lo sospecha y me dijo que mi hermana no quería que me lo cuentara Así que pues, nada Vamos a ver qué pasa ¡Suscríbete! 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 Dos mil años más tarde ¡Suscríbete! ¿Quién sigue? Diga, yo soy el abuelo. Señores, este no miente. Si ella es niña, mami, tiene que ir de la casa. Va saliendo, porque... Yo soy el abuelo, digo que es niño. ¿Eso? ¿Qué es? Máfete. Págamele la perra ahí. Yo soy el abuelo y digo que es niño. Y si es niña, me la llevo para España. De una, cuente con eso. Se lleva mami también. Yo ya es niña. Porque va la contraria, vamos a ir. Vamos con la niña. ¿A mí no hay otro? No. Yo creo que son géneros, pero no. ¿Quién sigue? Escojas niña o niña. Escojas niña o niña. No, en serio, no me diga. yo soy el papá y creo que es el niño para ti ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.